Mi nombre es Omar Romero y mi jugador favorito es Romero. Hola, mi nombre es Juan Faría y mi jugador favorito es Freddy Galvin. Mi nombre es Ayuromar Caridad y mi jugador favorito es Dóbuli Chacín. Mi nombre es Jean Bosso y mi jugador favorito es Adelbal Cabrera. Mi nombre es Abraham Coim. Mi jugador favorito es Enderunzio. Mi nombre es Moisés Molero y mi jugador favorito es Carlos Gonzalo. Mi nombre es Andrés Bermúdez y mi jugador favorito es Carlos Gonzalo. Hola, mi nombre es Ruelly y mi jugador favorito es Pablo Sandoval. Mi nombre es Juan Colina y mi jugador favorito es Odíbal Herrero. Mi nombre es Daniel Alcudero y mi jugador favorito es Miguel Cabrera. Hola, me llamo Luis y mi jugador favorito es Salvador Pérez. Mi nombre es Jorge Dabuín y mi jugador favorito es Cody Beluya. Mi nombre es Johnny Rosario y mi jugador favorito es Carlos Correa. Hola, mi nombre es Darío Cardoso y mi jugador favorito es Aaron Judge. ¡Gracias!